También es importantísimo darle mantenimiento a la máquina y por eso tienes que continuamente lubricarla con aceite para máquinas. Son cinco gotas en puntos clave que debemos ponerla, una en el centro de la cuchilla, uno en cada esquina, uno en la izquierda y uno en la derecha. Y una vez que hayamos hecho esto tenemos que mover la palanca de arriba hacia abajo para que el aceite se distribuya por el interior de las cuchillas y dejar unos cuantos segundos hasta que se haya distribuido. Así que lubricala de una manera frecuente, no esperes hasta que se seque y sientas que ya te está estorbando la manera de cortar o se traba o hace daño, sino cada corte, cada dos cortes, siempre échale sus gotitas de aceite para su lubricación. Y tenga a mano un cepillo de limpieza o un cepillo de cerdas más duras para poder retirar los pelitos entre clientes. Visita nuestra tienda online loyalfix.com donde encontrarás productos y herramientas de barbería. Descubre nuestras ofertas y usa el código corte y estilo para un 10% de descuento en tu compra. Envíos nacionales e internacionales. ¡Gracias!